¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos un día más al canal Nati Gloss. Yo soy Nati o Natalia, como quieran llamarme, y hoy estoy súper súper contenta porque les traigo el primer video haul del canal de ropa, que ya hemos hecho otros anteriores, pero ninguno era de ropa, así que estoy un poquito contenta por eso. Y aparte, es una colaboración con una tienda online llamada CNDirect. Ellos tuvieron la gentileza de enviarme algunas cositas para que yo diera mi opinión al respecto, así que nada, son poquitas cosas, son como 5 o 6 cosas o así. Y nada, les voy a ir mostrando y para que vean también ustedes un poquito cómo son las ropas de esa tienda. Y en la cajita de información les voy a dejar el enlace a cada una de las prendas. Así que ¡comencemos! En primer lugar, lo que les voy a mostrar es esta camisa negra de aquí, como ven. Aparentemente al verla así parece un poco muy señorial, pero no sé, me apetecía tener una camisa así de este estilo. Es en cuello redondo y tiene esta animación, estos pequeños escampados de unas cruces en oro con diseños y tal. Es de esta tela tipo seda, no es tipo tulle, es transparente, no es transparente. Me gusta mucho cómo queda, me gusta la caída que tiene la camisa. Me gustó muchísimo la tela, el color top. Lo segundo que me pedí también fue esta camiseta que es gris y con las letras aquí que pone London. Me llama mucho la atención. Tengo que decir que me esperaba que las letras estas sean más negras. Yo no sé si la cámara está captando, pero no es un negro así como que muy intenso, ya que es que tengo luces, entonces no sé si esté captando. Pero no sé, me gustó la tela, sí que no es un algodón muy puro, es como una mezcla de algodón con poliéster o algo así. El acabado también está súper bien. Me gusta para usarlo como una onda más informal, remangándole un poquitito aquí la manga para que quede así como que más... no sé. Me gusta el estilo como que queda así dobladito aquí y no sé, por usarlo de día, con algunos leggings, un short o lo que sea, unas zapatillas. No sé, es un color que también me gusta, siento que es un básico, así que cuando lo vi, me lo pedí. Después, mi preferida de todo lo que me pedí es esta camiseta. ¡Ay! Yo me quedé encantada. Cuando la vi me gustó muchísimo. Tiene como unas zapatillas colgando aquí el cuello, súper colorida. Esta es completamente blanca y tiene las zapatillas así como que de colores. ¡Ay! A mí me encantó, me gustó muchísimo. Me la pedí así flojita, la pedí en... creo que esta es una M, me parece. Y también es súper casual. Es muy linda, me gustó mucho. También tiene... esta sí tiene una tela muchísimo mejor que la anterior. Es un algodón... se siente que es algodón, algodón. Y es muy suave la tela, entonces me gusta. Y también tiene los acabados muy bien. Así que esta es la siguiente. Lo siguiente que les voy a mostrar de esta página es esta falda que me gustó mucho. Como ven, es en un tono burdeo, borgoña, granate, como sea que le llamen. Y me gustó, la tela es súper caída y tiene, como ven, estos volantitos. Y bueno, me parece ideal ahora el color para este otoño-invierno que viene. Y es súper elástica, te la puedes poner o bien arribita o más en la cadera. A mí me gustaría usarlo más o menos en la cintura, a una altura media, para meterle dentro la camisa o lo que estés llevando. Y como ven, tiene varios pliegues, varias caídas y la tela es súper, súper caída. Entonces, digamos que queda bien intacta en donde te lo pongas. Me gustó mucho, siento que le voy a dar mucho uso. Y luego, lo último, que con eso sí estoy así como que, no sé, estoy así como que, no lo sé. Bueno, no lo sé, no, sí sé, es que no me gustó nada. Y es este legging, se puede decir. No sé qué estaría yo pensando, la verdad, cuando lo vi en pedírmelo, no sé. Digamos que me llamó la atención el estampado, las crucecitas así. Pero es que el problema no es el diseño, el problema es la tela. Que esto no parece que fueran leggings, esto más bien parece que son medias. No sé si me ven ahí. Es que son demasiado transparentes y se me ve todo. Entonces, supongo que si te lo pones con una camisa larga, que te tape más o menos hasta la raya de las pompis. Supongo que ahí quedará bien, porque en la zona de las piernas no transparenta tanto, ya que ahí no se estira mucho. Pero arriba definitivamente no me gusta como se ve, ni siquiera me lo voy a probar, porque no me gusta. Así que, nada, esto es... Para mí no es un leggings, yo creo que es una media con un poco de diseño y ya. Pero sí que no recomendaría, al menos si tienen un poquito de cadera como yo, porque es transparente. Y eso ha sido todo. Esas han sido todas las cositas que me estuve pidiendo de esta tienda. Espero que les haya gustado. Y otra vez, recuerden que en la cajita de información les voy a estar dejando todo el enlace y todo el detalle de todas las cositas que les estuve mostrando. No han sido tantas, como vieron fueron poquitas, cinco cosas. Pero yo tenía mucha ilusión de mostrarles, que vieran cuáles son las cositas. Y otra vez, como es el primer haul de ropa, a mí me hacía mucha ilusión. Quería que lo vieran. Y casi prácticamente me gustó todo, excepto por los leggings, que digamos que la tela no me gustó mucho. Pero por lo demás estoy muy contenta. Y nada, yo les voy a dejar también todas mis redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, por si me quieren seguir por allá también. Y podemos echar el cotidio diariamente, entre fotitos, vídeo y estar por allá hablando diariamente. Así que nada, también las invito a que se suscriban al canal, por si aún no lo han hecho. Solo tienen que darle aquí en el botoncito que pone suscribirse. Y ya se suscriban al canal y ya pueden estar viendo siempre mis vídeos. Así que nada, yo les mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau! 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 ¡Chau!